que pena contigo amigos vamos empezando el año y ya con toda la conciencia del mundo lo vamos a empezar con el pie izquierdo o no sé la neta creo que cuando nos dedicamos a cosas como esta la atención es precisamente lo que buscamos y hablar de cosas controversiales pues no es necesariamente empezar con el pie izquierdo de hecho también vamos a hablar de cosas hipócritas y sería hipócrita decir eso no vamos a empezar como es ojalá 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 que este vídeo pegue y valga la pena hablar de este tipo de temas porque si no como siempre me quedo aquí hablando solo bueno no solo tú y yo pero pues tú y yo nada más wey y es que no creo que haya mucha gente que esté de mi lado o de acuerdo conmigo en este tema eso se podría decir de cualquiera de mis vídeos pero me temo que esta vez ni siquiera tú vas a estar de acuerdo o quién sabe la neta no sé la gente es rara somos raros a lo que te truje ya sin pensar en frío porque esa es otra este año voy a intentar no ser no quiero decir perfeccionista porque se me hace muy mamón y pretencioso decir que uno es perfeccionista o que tiene toc además de que si no tienes toc pues no está chido este año vamos a callar esa vocecita este año ese changuito no nos va a detener vamos a subir las cosas a medio terminar y ya a quien le guste quien conecte y quien no wey manténganme ya wey mucho texto pues resulta que cesa no sé si haya una pronunciación estándar en español para su nombre pero bueno ella sacó una canción llamada kill bill que desde que escuché el disco dije ay esta canción va a ser problemática pues bueno resulta que es sencillo y cesa sacó un vídeo ayer antier no sé en esta semana no sé cuándo voy a subir este vídeo en este vídeo no trataba yo de hacer un análisis de la letra ni del simbolismo ni de las imágenes pero bueno básicamente me parece que es un sobredesarrollo de pensamientos intrusivos que tiene una persona después de terminar con su pareja y muchas cosas que con el riesgo a terminar cancelado antes de siquiera haber ocurrido pues creo que son pensamientos que hasta cierto grado nos pasan a muchos no sé si a todos creo que al terminar una relación de una manera tormentosa digámoslo pues es natural tener ciertos pensamientos no muy bonitos y creo que si es muy creativa porque logró plasmar esos sentimientos de una manera artística y musicalmente agradable en una canción que a una persona como yo muy selectiva que cuesta mucho trabajo que una canción le guste al 100% mamón pues es difícil que una canción me cause un conflicto como el que me causó por unos segundos esta canción cuando la escuché por primera vez o sea porque cuando una canción tiene una cosita que no me gusta en ese momento se va no llega a mis listas después no llega nada se acabó no me gusta mamón les digo pero esta canción me hizo escuchar una y otra y otra y otra y no se va no se va como siete veces para tratar de decidir si me gustaba y si se quedaba en mis canciones aunque la verdad si me gusta pero es que la letra wey no sé qué tan a favor estoy yo estoy en un dilema ni siquiera tengo una opinión clara sobre este tema esperaba que tú me pudieras ayudar con eso no se oye bonito que digas quiero matar a mi ex y luego a su novia hay más hombres pero yo te quiero a ti si no te puedo tener nadie más debería y la magistral cereza en el pastel que madura soy que madura soy esa es una letra sencilla pero bien hecha pero aún así dice que va a matar a su ex o sea no y es que al final de la canción dice acabo de matar a mi ex neta me conflictúa no sé qué tan amigo soy de esta idea de decir que le vas a quitar las pilas a otra persona aunque sea una canción wey no no sé no sé pero al final estoy siendo mucho estoy siendo conservador porque digo no tengo problema cuando no sé en una novela o en una cosa que sea ficción o sea en una película lo que sea se habla de o se representan asesinatos pero bueno creo que mucho tiene que ver la justificación artística o sea no es lo mismo Breaking Bad que Narcos wey me estoy desviando un poco creo que el único punto que tendría que haber hecho hasta este momento es la canción me gusta no me malentiendas merecidísimo primer lugar en billboard digo o sea tampoco es lemonade pero por lo menos es una obra artística hay un trabajo se agradece no es un berrinchillo ridículo donde si empecé a sentir mucho más conflicto fue cuando me encontré con un tweet un cover de una persona que discúlpenme si no lo conozco que hice un cover de esta canción y pues hay personas a las que les gustó evidentemente tiene miles de miles de likes y de compartidos y whatever pero hay ciertos mensajes que se repiten muchísimo en los comentarios de ese tweet y a los cuales podríamos resumir todo el hate que está recibiendo este vato y sobre todo hay gente asustada gente que se siente amenazada y que le da miedo escucharlo y creo que ese es el nombre del sentimiento que estaba yo buscando cuando hablaba de lo que sentí la primera vez que escuché a Kill Bill tiene sentido porque no importa si es un hombre o una mujer quien dice que va a matar a su ex el hecho solito da miedo pero bueno no nos vamos a ser tontos hay un problema que está ocurriendo y es cierto existe es grave pero al mismo tiempo también es mediático o sea basta ver lo que se hace en méxico con los casos de feminicidio un verdadero circo indignante que si tú crees en algo que está más allá de la vida pues estarás de acuerdo en que no las dejan descansar wey yo no le voy a entrar ese pedo de quién está más oprimido y lo que sea evidentemente yo no soy el último eslabón de la cadena alimenticia pero bueno si estamos de acuerdo en jugar a no hacernos tontos sabemos que si yo salgo a la calle tengo 10 posibilidades menos de regresar a mi casa que tú siendo mujer me podrías decir tal vez pues sí pero si alguien te quita las pilas en la calle seguramente va a ser un hombre y eso también es cierto pero eso significa que me lo merezco significa que es mi culpa significa que yo me lo busqué porque por lo menos en sentido contrario eso se llama culpar a la víctima y no está chido pero mi punto aquí es que no está chido divinizar y tratar de inocente y puro a un género y al otro de prácticamente un monstruo una porque esa infantilización no es en nada distinta de decir que son el sexo débil y eso wey y dos porque ni siquiera es cierto la neta es que todas esas actitudes negativas todas esas acciones molestas agresivas violentas como les quieras llamar que caben en ese término tan ambiguo que es la masculinidad tóxica son cosas que bien pueden y hacen las mujeres y las personas de cualquier otro género porque porque son humanos y tienen la capacidad y la ejercen sin embargo a esas otras personas de todos esos otros géneros que no son el masculino no les hemos puesto una etiqueta de tal madre tóxica porque no porque no vende no es rentable no es mediático no es morado no te emputes dijimos que no nos íbamos a ser pendejos lo importante aquí es la vida las personas los seres humanos y creo que si existe una persona cuya pareja mujer ejerza sobre ella una violencia doméstica o como le quieras llamar tal vez o tal vez no al punto de quitarle la vida ya con esa una persona debería bastar para que no fuera cosa de juego y existen y sin decir nombres porque de ese closet tampoco se saca nadie a la fuerza conozco a varios tristemente entonces porque tendría que darnos más miedo que lo cante un hombre que lo cante una mujer igual y ni siquiera va por ese lado porque otro de los comentarios muy interesantes que tuvo el tweet de esta persona tal vez el que más se repite es en el que le reclaman que le cambió los géneros a la canción una cosa que se hace todo el tiempo no es que todo el mundo lo haga pero todo el tiempo se ha hecho y a nadie le ha parecido un problema porque en realidad lo que les molesta no es que la esté cantando a un hombre sino que se la esté cantando a una mujer y güey no quiero pensar mal de ustedes pero pareciera que hay vidas de primera y segunda clase y eso no suena como lucha por la igualdad o sea que él si hubiera cantado la canción hacia un hombre siendo hombre no tendría ningún pedo pues evidentemente no porque hubo otro chico brasileño este es australiano perdón me dije llevar por el tweet en portugués oigan qué entregados son los fans brasileños no de todo siempre o sea bueno ya que hizo exactamente eso y nadie se quejó ven como tenemos pedos todes pero no puedo estar de un solo lado porque no puedo negar la opresión que viven las mujeres y que sea mucho mayor a la que viven los hombres pero eso no significa que todos los hombres seamos carlos slim güey y no yo no creo que johnny orlando tenga que borrar su cover tampoco creo que si se tenga que borrar su vídeo ni su canción al final es eso es una persona que está exponiendo sus pensamientos intrusivos de manera terapéutica tal vez y en el arte se vale hacerlo creo que de eso va el arte de expresar todo eso que sientes que nadie va a entender y descubrir que hay muchos seres humanos allá afuera que se pueden identificar con ello y sobre todo que eso no significa que por escuchar a johnny orlando un güey va a querer matar a su ex o que por escuchar a cisa una mujer va a querer matar a su ex si una persona te dice que por escuchar esas canciones se le ocurrió eso esa persona ya tenía pedos previos lo que sí puede llegar a ser el arte es normalizar ciertas situaciones y eso tampoco está chido pero eso es algo que tal vez me gustaría explorar en otro vídeo por el momento sólo quiero decir que no soy partidario de que nadie borre absolutamente nada si tienes que pedirle a la otra persona que se calle para que se te haga caso a ti tal vez no tengas un buen argumento entonces no que sus obras vivan que se queden ahí y que sigan habiendo más obras como esas que nos hagan pensar y que a lo mejor poco a poquito uno a uno nos hagan abrir los ojos y darnos cuenta que todos podemos estar del lado opresor en cualquier momento y que de nada sirve ser hipócritas y solamente denunciar la piedra cuando viene hacia nosotros y reírnos cuando va hacia el otro lado que aprendamos lo que significa realmente igualdad que se supone que es lo que todos quisiéramos pero aún así seguimos creyendo que hay vidas que valen más que las otras que nos rasguemos las vestiduras por guerras que ocurren en países blancos pero nos valga madre si pasa en medio oriente en palestina en algún país de áfrica o en américa latina se paró el vídeo pero sigue grabando audio entonces disfruta estas imágenes de animalitos bebés mientras hablo y digo pendejadas que no tienen nada que ver con animalitos bebés tal vez esto sea una señal de que este vídeo no tendría que haber salido nunca y haga muy felices a muchas personas pseudo feministas y cosas por el estilo pero no demasiado felices porque de cualquier manera el vídeo lo estás viendo salió se logró pero es que eso el mínimo respeto por los demás seres humanos es una ilusión no existe no creo que me toque verlo con estos ojos pero no por eso voy a dejar de empujar para que algún día suceda aún si ese día es en tres mil años ahí se me olvidó al principio si eres nueve por aquí chécate el resto de los vídeos si te gustan te suscribes y me sigues en el resto de mis redes sociales por allá hay más chisme más memes más perritos y todo pues nada si no eres nueve ya te la sabes ya hay confianza no espera no te vayas estoy emprendiendo diseñé una playera ahí sencillita con una premisa de un vídeo anterior que me gustaría de verdad que todo el mundo dejara de hacer y es usar la palabra mande hay muchos colores cómprala cuando te llegue te la pones sube la instagram me etiquetas yo sé que ya se acabó la época de dar regalos pero pues siempre es buen momento viene el día del amor y la amistad viene lo que tú quieras no necesitas un pretexto para regalarle una persona una playera con un buen mensaje y pues ya de una vez para que sepas explicar lo que traes puesto chécate el vídeo por aquí y ya güey ya ya estoy abusando yo soy Terán te quiero mucho hasta la próxima chau chau